Música El miércoles 11 de mayo en el hall de la Universidad Nacional Arturo Jabreche se realizó una asamblea interclaustro. Fue organizada por la Asociación de Docentes, Investigadores y Extensionistas de la UNAJ a de UNAJ, la Asociación de Trabajadores No Docentes a TUNAJ y el Centro de Estudiantes con el fin de informar sobre el recorte presupuestario que viene sufriendo nuestra institución. Bueno, en este caso los tres sindicatos, los sindicatos docentes, el sindicato no docente y los estudiantes decidimos hacer una asamblea informativa interclaustro versado en cinco puntos, que es el presupuesto universitario nacional, las paritarias no docentes y docentes, el boleto estudiantil y las becas, precisamente para poner en discusión y para poner en común con el resto de los compañeros de la comunidad universitaria la situación que estamos viviendo frente a estos cuatro o cinco puntos que nos permiten dar a conocer y poder llegar a la totalidad de los trabajadores docentes, a la totalidad de los trabajadores no docentes, a la totalidad de la ciudadanía y sobre todo también incorporando a los adultos mayores, incorporando la posibilidad de que la ciudadanía se entere y se haga carne de este reclamo que ya no es un reclamo salarial solamente por la pauta salarial de este año, sino que tiene que ver con los fuertes incrementos y los tarifazos que viene viviendo la población de la República Argentina y sino también que tienen que ver con aquellos gastos corrientes que no están llegando desde el mes de diciembre para esta universidad y cinco universidades más y eso lo entendemos que es un acto discriminatorio. Bueno, en principio la asamblea fue muy importante porque fue una asamblea interclaustro con docentes, estudiantes y no docentes para comentar la situación de cómo está la universidad pública en función de todo lo que viene pasando a partir de este nuevo gobierno donde como todos ya estamos sabiendo y se está instalando han recortado presupuesto para los gastos de funcionamiento de la universidad en seis facultades, la nuestra es una de ellas, pero además no se ha incrementado el presupuesto general de todas las universidades siendo que han aumentado brutalmente todos los servicios y todo el servicio de transporte también para los estudiantes y los trabajadores y una serie de cuestiones. Necesitamos recursos para desarrollar la universidad pública y que no puede ser que se intente volver a cercenar derechos que hemos ganado como los de poder tener las universidades nuevas que en el conurbano le están brindando el acceso a la educación superior a una gran cantidad de estudiantes y desarrollar de esta manera la comunidad de todos estos lugares donde están estas universidades. Y volver a tener el presupuesto que merecemos porque no pensamos retroceder y vamos a seguir luchando para seguir avanzando en los derechos que hemos ganado. Bueno, el rol de los estudiantes me parece que es fundamental para entablar una defensa de la universidad organizada, una defensa de la universidad concientizada sobre lo que representa para nosotros y para la comunidad del distrito. Por eso es que las acciones como esta asamblea, intervenciones al espacio público como se vienen haciendo, desde capaz que el comunicado más chiquito en las redes sociales hasta la acción más concreta como recién, ir a dar una vuelta con los compañeros, con el bombo, cantando, haciendo que los que no pudieron asistir a la asamblea puedan visibilizarlo en el aula, nos parece que es fundamental porque si bien capaz que algunos en el Consejo Superior, nosotros en el Centro de Estudiantes, en los gremios, en los sindicatos tenemos responsabilidad de representatividad, nosotros estamos convencidos que en esta instancia es necesaria una acción colectiva en la que participen la gran mayoría de los estudiantes, de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, porque la universidad o la cuidamos entre todos o no la tiene nadie.